4 Curiosidades sobre el Caraba Año tras año la Champions League Uno de los torneos más importantes a nivel de clubes Nos muestra que los sueños y anhelos de los equipos más débiles También pueden realizarse La guerra, el dolor y el sufrimiento Siempre han acompañado a este equipo Por primera vez en la historia de Arcevallán Un equipo de su liga se coló a la fase de grupos de la Champions El Carabaix fue fundado en 1951 en Aglam Ha sido tres veces campeón de la Copa de Arcevallán Y cinco veces campeón de su liga Siendo el segundo equipo más ganador de su país Compartirá el grupo C con históricos equipos Como la Roma, Chelsea y el Atlético de Madrid El avanzar en este grupo es tan difícil y complicado como su historia Es por eso que hoy vamos a hablar de las 4 curiosidades sobre el Carabaix Número 4 Para llegar a estas instancias tuvo que superar tres fases previas Primero venció al Samtredia Luego al Sheriff Taraspol Y finalmente al Copenhague Este último fue un golpe de venganza Hace 20 años se enfrentaron en la Recopa Donde el club de Dinamarca los goleó 10-0 Número 3 Desde la llegada del ex goleador Acerí, Gurbán, Gurbanov En la temporada 2008-2009 El Carabaix se ha puesto en el mapa Con Gurbanov al mando El equipo ha conseguido tres copas 2009, 2015 y 2016 Y tres ligas de Arcebayán En 2014, 2015 y 2016 Así como el mencionado pase a Champions League Número 2 El máximo anotador del club es el Acerí Mosfink Husainov Con 125 goles en 320 juegos De igual forma, con dichos partidos Ese jugador con más apariciones Número 1 El Carabaix se le conoce como el equipo De la Ciudad Fantasma Debido a que proviene de una ciudad Que no es habitada desde hace 24 años De hecho, su último partido que jugó en casa Fue en 1993 Existe un territorio llamado Nagorno-Karabaj El cual es disputado entre Armenia Y Arcebayán desde 1988 La guerra duró hasta 1994 Pero hoy en día Se sigue disputando este territorio El objetivo de la guerra Fue que los habitantes arcebayanos Buscaban la independencia de Armenia Debido al conflicto El equipo local tuvo que emigrar En diversas ocasiones Por meses, buscaron cuál sería su nueva casa Hasta que Bakú los albergó Ahí consiguieron dos copas Una supercopa Y una liga Todo era felicidad y armonía Hasta que En 2009 Armenia conquistó Bakú Y tuvieron que buscar Una nueva casa A 348 kilómetros Para ser exactos En Kusanli Aquí no se adaptaron Vivieron sus peores tiempos Y tuvieron que regresar a Bakú Pero ahora Con su propio estadio El Arcezún Arena Los logros regresaron Y con ello El pase a Champions League Para Champions Tendrán que jugar En el Estadio Olímpico de Bakú Que cuenta con una capacidad De 69.870 espectadores Su debut En Champions League Será ante Chelsea Este 12 de septiembre En Stamford Ridge Después Recibirá a la Roma Y al Atlético de Madrid Para la segunda vuelta Primero visitará Al Atlético de Madrid Y cerrará La fase de grupos De visita Ante la Roma Con información De Edgar Enríquez Para El Remate TV Y Sillón Técnico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!